¡Wow! Estoy súper, súper acalorada. ¿Qué pasa? ¿Pero el aire acondicionado está prendido, Maribel? No sé qué me está pasando. ¿Serán las hormonas, Javier? Puede ser. Sí, muchas pacientes me preguntan y yo también me siento así súper acalorada. Sí, es un tema muy importante. ¿Qué está pasando con mis hormonas? Y aquí estamos para hablar sobre esto, sobre las hormonas. Un tema muy controversial, aparte que es muy amplio. Fíjate que el cambio de las hormonas no es un término específico o estadístico porque no tiene un tiempo específico. Podemos hablar de climaterio, que es cuando se habla de todos los síntomas que presenta la mujer alrededor de la menopausia. O perimenopausia, cuando agregamos a eso todos los signos o exámenes de laboratorio hormonales que se le hacen a la mujer. Muchas mujeres, incluyéndome en ellas, nos preguntamos, Javier, si todo tiene que ver con las hormonas. Todo lo que nos pasa, todos esos cambios tienen que ver con las hormonas en las diferentes edades. Mira, es que es una cosa bien extraña. Las mujeres de por sí son diferentes. Por eso es que ustedes son de Venus y nosotros somos de Marte. Y cada mujer es individual. Y empezando con todas esas cosas, tú tienes que conocer tu cuerpo. Tienes que conocer qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Y conociendo eso, es que podemos hacer un diagnóstico. Porque del resto, no, ni que se quiera. Por ejemplo, hay muchas cosas que nos pasan a nosotras las mujeres y muchas pacientes nos preguntan. ¿Son diferentes las hormonas dependiendo de las edades? Por ejemplo, en la menopausia, en la perimenopausia, cuando estoy más joven, cuando estoy en la adolescencia, en la edad fértil. ¿Cómo nos podrías ayudarnos con esto? Bueno, mira, las mujeres como tal son todas distintas o todos los individuos somos distintos. Y en el caso de la mujer, todo depende cuándo se desarrolla, cuándo le viene la primera menstruación. O como decimos, me vino la regla. Eso es una cosa. Como también no sabes cuándo se te va a quitar la regla. Y eso hace que cambien, que cambie todo este conjunto de hormonas. Inclusive hay otros tipos de cosas que pueden pasar durante todo ese periodo. Cuando sales embarazada, cuando no estás embarazada. Si te gusta un chico, no te gusta un chico. Eso también depende. Y inclusive hasta las latitudes hacen que cambien este tipo de cosas en las hormonas de la mujer. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo me mudo, es otra pregunta muy importante. Si yo me cambio de país, ¿es posible que mis hormonas cambien? Si yo me mudo, si yo migro hacia otro país, o sea, mi comportamiento de las hormonas es diferente. Sí, por eso es que tú ves que mucha gente dice que las mujeres del trópico son mujeres calientes. Con todo el respeto de las mujeres de otras latitudes. Como las mujeres norteñas dicen que son muy frías. Pero todo eso también va en el cambio hormonal. Y ese mismo cambio hormonal puede regir inclusive la parte cultural. Por eso es que tú ves que las mujeres son más serias en una parte o son más jocosas o más calientes en otras. Sí, ¿cómo harías yo, Javier, por ejemplo, para poder o algunos tips que nos pudieras dar a las pacientes y a nosotras las mujeres para poder sentir que estamos cuidando nuestras hormonas, nuestro sentir? Porque, como tú dices, pues son tantas cosas que nos pueden ocurrir a nosotras las mujeres en general, pero que siempre están las hormonas allí como la primera causa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos para cuidarnos? Sí, empezando tendrías que conocer tu cuerpo. Es lo primero, lo primordial que yo puedo decir sobre esto. Y dentro de eso de conocer tu cuerpo, tienes que saber inclusive tus factores hereditarios. Porque si tu mamá o tu tía o tu hermana son gruñonas, lo más seguro que tú también seas gruñona. ¿Ok? O tengas mal carácter. O la otra, mira, mi mamá o mi tía o mi hermana tuvieron 20 muchachos porque eran demasiado calientes en la cama. Y yo, conchale, no puedo esperar que tú seas lo contrario. Entonces, primero tienes que conocer tu cuerpo. Y después de que conozcas tu cuerpo, ya sabes cuáles son tus estándares o tus parámetros. Puedes entonces acudir. Si te sientes algo diferente, que no es lo normal en ti, puedes acudir al médico para poder diagnosticarte. En este caso, como estamos hablando de la menopausia o perimenopausia, tenemos que hablar sobre las hormonas. Y tienes que ir a acudir a tu médico para que te haga un examen hormonal. A ver, ojo, no quiero decir con esto que si las hormonas salen normales es que estés bien. Porque en algunas mujeres funciona el efecto estrogénico. Algunas mujeres tienen las hormonas más altas y por eso funcionan de una forma. Otras mujeres tienen las hormonas más bajas y funcionan de forma distinta. Siempre escucho que hay dos grandes hormonas. Claro, hay muchas, pero hay dos hormonas que siempre nos preocupan, que son los estrógenos y la progesterona. ¿Es algo de eso que los niveles puede ser que estén óptimos, pero no sean la causa para tu caso? Es que en este caso, por eso es que se habla que hay mujeres muy estrogénicas. Y por ende dicen que son las mujeres que tienen más líbido. Si las mujeres tienen más líbido, entonces son más oposas o tienen inclusive más apetito sexual que otras. Entonces no por eso quiere decir que sean anormales o que no sean una mujer como tal. Que ahí volvemos de nuevo a que tenemos que conocernos primero la individualidad, cómo somos nosotras y también conocer y cuidarnos de nuestras hormonas también que forman parte de toda esta integridad. Es algo muy dinámico. En este caso, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer las mujeres? Primero, conocerte a ti, conocerte como tú eres. Después de conocerte, si tienes alguna cosa distinta a lo que regularmente tú eres, debes acudir a tu médico para que te hagan tus exámenes hormonales o tus exámenes físicos dentro de todas esas partes. Y lo más importante, vivir, vivir y vivir como tú eres, no como los demás quieren. Así debe ser. Me encanta, me encanta eso. O sea, conseguir un buen estilo de vida acorde a ti, a tus realidades, a tu vida. Y bueno, gracias Javier por el día de hoy. Me encantó hablar de las hormonas. Bueno, si tienes algún comentario al respecto o tienes alguna pregunta sobre eso, no dejes de escribirnos por nuestras redes sociales. Somos Salud con Maribel y Javier. Hasta una nueva oportunidad. Chao, bye bye.